Muchas gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal, tenemos noticias de último minuto. Nicolás Maduro ya tiene un reemplazo para el revocatorio. Mucha atención, ya estarían planificando la salida de Nicolás Maduro debido a la cantidad de cosas que están en contra de él. La Corte Penal Internacional, por supuesto, en cualquier momento se dará la detención, viene un revocatorio de mandato y lo mejor es salir de Nicolás Maduro, pero estarían planificando entonces poner a Rafael La Cava, gobernador del estado Carababú, que fuera el candidato del chavismo para las elecciones presidenciales una vez se haga el revocatorio de mandato. En este momento la oposición estaría organizándose para ver con qué candidato irían ellos, porque creen que La Cava sería la mejor oportunidad que tienen para dividir los votos, por supuesto, y lograr una especie de éxito con La Cava. Recordemos que Jorge Arriaza ya fue bastante malo en su gestión como candidato a la gobernación de Varinas y, por supuesto, a él ya con eso lo han, como quien dice, sacado del juego. Hablan ahora de Mendoza, ¿verdad?, un opositor, pero en realidad más que nada un empresario. Están revolviendo las cosas ya y ahora estarían ahora mismo los chavistas agotados ante la opinión pública del país que están promocionando el nombre de Rafael La Cava porque algunos dicen que es lo menos peor que hay en el gobierno. Rafael La Cava empieza a sonar como posible candidato del chavismo en las presidenciales, una presidencial sin Nicolás Maduro y ante el escenario de una derrota de Nicolás Maduro en el revocatorio han asegurado algunos analistas que La Cava sería la apuesta para las presidenciales. No hay otra figura, no se puede decir que sea un Diosdado Cabello. Diosdado Cabello estaría detrás de eso también, por supuesto, pero el candidato único podría ser La Cava. Esto no se sabe si es una idea de Diosdado Cabello o es una idea de Nicolás Maduro para que alguien lo reemplace, pero por supuesto que Nicolás Maduro no puede poner a cualquier persona porque la gente no va a votar. Vimos lo que pasó con Arriaza y ahora estarían sabiendo la elección y ahora falta que la oposición se vaya a unir. Hay otras personas presidenciales supuestamente del madurismo. Algunos hablan de los hermanos Rodríguez. Se cree que no hay en realidad ningún tipo de afiliación con Jorge Rodríguez ni con Delcy. La otra persona sería Rafael La Cava, que hasta ahora ha mantenido una especie de perfil muy diferente que a otros, por lo cual incluso hasta ahora acaba de detener a las personas que supuestamente estaban haciendo algún tipo de sabotaje en la luz eléctrica y él tiene una manera de ser un poco diferente que hay gente que le podría agradar incluso hasta la gente de la oposición. Es lo que estarían hablando, por eso están hablando del otro empresario para la oposición, ¿verdad? Pero La Cava no tiene el voto de la cúpula del PSUV. Entonces también estarían pensando en alguien que ya lo habían tomado en consideración hace un tiempo. Héctor Rodríguez, que cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro, ¿verdad? Pero no tiene quizás una aceptación del lado del chavismo. Más que nada sería, o sea, del lado del madurismo, pero más que nada sería con el chavismo. Y Héctor Rodríguez podría ser la opción más viable para ellos. Pero el gobierno va a lanzar a La Cava como si fuera el mejor candidato que tiene y la oposición tiene muchísimos candidatos y que por supuesto que el régimen podría, el PSUV, ¿verdad? Escoger a La Cava porque ellos tendrían que ir unidos. La oposición tiene que hacer lo suyo también. Y en donde haya una pequeña, ¿verdad? Tercera fuerza, algún otro de oposición. Por eso es que están hablando nuevamente del empresario, ¿verdad? Que podría ser también candidato, siempre lo andan diciendo cada cierto tiempo. Pero Rafael La Cava parece ser que es la mejor ficha. Así lo dijo la que fue ministra de la Juventud durante el gobierno de Hugo Chávez. Entonces insistió que van a poner a La Cava porque sería la mejor ficha para unas elecciones. Y no exactamente en encuestas, sino votos reales con la mayor cantidad de votos encima y de muchos votos de gente que no está a favor de Nicolás Maduro, pero que sí estarían en contra de algunos opositores y que prefieren irse un poco más neutral. Por supuesto, ¿no? El movimiento venezolano por el revocatorio propuso ya ayer definir con unas elecciones primarias un candidato presidencial opositor que pudiera suceder a Nicolás Maduro ya que se va a concluir exitosamente el referéndum revocatorio. Así es, mientras tanto La Cava no ha dicho nada, solamente ha dicho que había prometido atrapar en tiempo récord a los que andaban desmantelando las torres de alta tensión y por supuesto lo logró allá en el pueblo de Puerto Cabello. Así que por ahora el Consejo Nacional Electoral ya ha aprobado tres solicitudes para el revocatorio a Nicolás Maduro. ¿Qué va a hacer entonces la oposición? Recordemos que hay un riesgo de la Corte Penal Internacional muy grande para Nicolás Maduro, ¿verdad? Más lo que él estaría tratando de ver cómo sale porque dentro del mismo chavismo ya hay muchas luchas internas para sacar también a Nicolás Maduro porque ya no funciona, siguen las sanciones y si hacen un revocatorio y pueden lograr hacer unas elecciones en este mismo año, ¿verdad? Ahora parecerían ser democráticas, parecerían, ¿verdad? Porque primero hay que vencer dos cosas. Primero es básicamente un golpe interno que le están haciendo al mismo Nicolás Maduro y Maduro de todos modos para irse, él prefiere dejar a su gente y entonces eso es lo que se estaría arreglando. También Nicolás Maduro tiene otras cosas que arreglar que sería como a qué país ir. Al parecer no va a poder mantenerse en Venezuela por los casos que tiene con la justicia norteamericana más los casos de, por supuesto, también de Colombia y, por supuesto, también de la Corte Penal Internacional. Algo que parece que no lo va a poder salvar nadie porque ahora incluso la Corte Penal Internacional ha dicho que Nicolás Maduro en realidad se ha atrasado en todo lo que era la agenda que habían acordado. Le dieron tres meses más, ¿verdad? Pero dentro de esto Nicolás Maduro tendría que empezar a entregar a muchos militares, a muchos de su propio círculo e incluso a un diosdado cabello. Ahora empiezan las fichas de ajedrez, ¿verdad? Hay conversaciones exploratorias con varios países para que Nicolás Maduro pueda escoger algún tipo de lugar para retirarse, ¿verdad? Para dejar el poder, buscar un país en donde pueda irse con su familia y eso es lo que se estaría diciendo. Pero por ahora ya le están buscando un reemplazo porque el mismo chavismo sabe que lo de Nicolás Maduro ya no se va a poder sostener. A ver, Putin habló con Maduro, probablemente hablaron de su salida, ¿verdad? Y estarían por supuesto viendo qué pueden hacer compadrino López para que Rusia todavía tenga un vínculo, ¿verdad? Con el que podría ser, por supuesto, ya sea un reemplazo de Nicolás Maduro o el próximo presidente de Venezuela si es del lado chavista. Si es del lado de Juan Guaidó, por ejemplo. Juan Guaidó, por ahí vimos algunas encuestas, no se sabe si son ciertas o falsas, ¿verdad? Donde salía el empresario Lorenzo, que incluso tenía hasta más aceptación que todos los otros demás. Y por supuesto eso enreda un poco el asunto. Pero estamos hablando ya de elecciones, se siente el aroma de elecciones. Lo más importante es que sean democráticas y que no reemplacen a Nicolás Maduro con otro dictador. Eso no es lo que se quiere. Por ahora se dice que Nicolás prefiere que lo revoquen, salir como un demócrata, disfrutar después en otro país y hacer un trato mientras con Washington. Y entonces que le quede eso a otra persona. Esto también es la presión que hay por las tropas rusas que irían a Venezuela y por todo lo que está sucediendo, eso le ha caído muy pesado a Nicolás Maduro, quien ya tenía demasiadas cosas encima. Así que Maduro ya tiene un reemplazo para el revocatorio. Ya la gente está pensando en una Venezuela sin Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!